Vemos de paz, porque la mesa de diálogo entre el gobierno y el ELN recibirá el acompañamiento permanente de la ONU y de la Iglesia Católica. Luisa Barberi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué alcance tiene esta decisión? La escuchamos. José Fernando y televidentes, muy buenas tardes. La misión de verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia estarán en todo este proceso de negociación entre el gobierno y la guerrilla del ELN. Acompañarán las decisiones que se tomen y también los acuerdos pactados en el marco de la paz total. Monseñor Héctor Fabio Henao también ha dicho que es fundamental para la Iglesia mantener la esperanza viva no solo en el pueblo colombiano, sino también al interior de la mesa. En las negociaciones iniciadas se formalizaron como acompañantes permanentes de la mesa de diálogos y del proceso. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, a través de su representante especial en Colombia, Carlos Ruiz Massiu, y la Conferencia Episcopal de Colombia. Eso significa, por una parte, estar presentes a lo largo de la negociación y del proceso de todas las acciones que se emprendan alrededor de esa mesa. En los próximos días se confirmará cómo quedaría el mecanismo de esta participación. Para la Iglesia, el acompañamiento también tiene una parte clave. Mantener viva la esperanza en el pueblo colombiano y también en la mesa para lograr el fin de la paz. El negociador del gobierno, José Félix Lafori, viajará mañana de nuevo a Caracas, Venezuela, para reintegrarse a la mesa después de una cirugía a la que fue sometido hace algunos días.